Yo vine a decirle a ustedes hoy que los ayuntamientos mejores valorados de la República Dominicana tuvieron que ejercer manos duras. ¿A cuáles ayuntamientos yo me refiero? Y lo voy a mencionar. Me refiero al ayuntamiento de Abel Martínez. Busque en los medios de comunicación, donde quiera, donde quiera, en los medios de prensa y comunicación. Y verán la valoración que todavía hoy hay en Santiago. Porque desde que inició, y eso se lo digo a los populistas, y a los que están, porque aquí hay sectores que están hablando a nivel político, y ustedes siguiéndole la corriente. Le decía ahorita a Mario, que me habló que hay que ser justos. Eso es verdad. Pero Abel es alcalde hoy, de nuevo, porque se puso los pantalones y organizó a Santiago. Próximo presidente. ¡Mierda! 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 Próximo presidente. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mierda!